Necesito una amiga que me ame y me quiera con pasión Necesito una amiga que me ayude a olvidarte Necesito un amigo De un muerto fresco a un frío hinchado La cancillería ya tiene nuevo Porque en realidad no es nuevo, es reciclado Patotero desde la tumba del gobierno de El Salabon El popular Alf carachoso pergatío Tiró su carta de ¡Revivir al monstruo! Y del 2005 trajo a la vida Al ex canciller y popular clon hecho mierda del rey de ganado Oscar Mahurto Licenciado en Relaciones Internacionales De la Academia Diplomática del Perú Que tiene cagando bilis al dueño del circo Y presidiario de la reputa que lo parió Vladimir Serrón Que indignado está llorando en el Twitter Algo así como El nuevo canciller Oscar Mahurto de Romeña No representa el sentir de Perú libre Nuestro partido es un ente integrador Y soberano Que apuesta por una latinoamérica Unida e independiente Rechazando cualquier política ingerista o servil Porque lo único que me la puede ingerir Y yo se la sirvo es cebo Y quédate pechito la peta a Floro Barato Para que todos los peruanos digan Oye, te has dado cuenta que el Serrón ya se peleó con el Castillo Ya, ya Castillo es bueno ahora Ya, su gobierno es lo máximo Ya, que apoyamos a Castillo Dices Cuando la verdura es que están más unidos Que piernas de niños, sirena Pero mientras Castillo y Serrón siguen haciendo su sketch Su ruido Su finta Su fondo mímica de Ay, ya no somos amixers La verdura es que el reciclado canciller Y Drácula Gordo Oscar Mahurto Fue denunciado en el 2006 Por el padrastro de la patria Álvaro Gutiérrez Por presuntamente Haciendo abuso de su cargo en la cancillería Interferir en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones Para bajarse una resolución ministerial Que no beneficiaba directamente a la aerolínea LAN En dicha denuncia El congresista afirmaba Que Mahurto Presuntamente Habría tenido comunicaciones Con el Ministro de Transportes y Comunicaciones Desde entonces José Rivera Para que presuntamente Se baje la resolución en cuestión La resolución ministerial Y así darle gollorías a LAN En sus condiciones de Tráfico aéreo Achucho, había tráfico en el aire Y no solo en la pista Lo que terminó en que LAN Nos pagara durante varios añartus El derecho por el uso del espacio aéreo Derecho que tiene que pagar Todas las aerolíneas Que presuntamente No son amigas de Mahurtoa En el 2006 Mahurtoa Tuvo otra tronqueadera Durante la transición del gobierno Del ¡Sobando mi sagrado! Con el gobierno de la jamonada Porque es un chancho frío Alan García Transición de gobierno Que demuestra Que los peruanos Votamos con el culo La vainilla fue que Con el popular Bebe con diente nuevo Porque todo chupa Alejandro Toledo de salida Tanto Mahurtoa Como al ¡Sobando mi sagrado! Se les prendió el foco Así de la nada De crear nuevas embajadas En Turquía y Vietnam Pagué ¿Quién chucha sabe? Pasé películas Peppa Cachadería La vainilla que Puesto a la embajada De Turquía Le regalaron la chamba A un tal Raúl Matute Hermano del contralor De la reputa Que lo parió en ese entonces Genaro Matute Que resulta Que era causida Del popular manco Porque no firma A sus hijos Alejandro Toledo En una jugada Más antigua Que la chucha de Eva Que fue rebautizado En la actualidad Por el despechido Como su rico Richard Swineo Cuando le pararon El macho a Mahurtoa Por la jugada De arranque tanque Mahurtoa Apechuvó por su sano y sagrado Y dijo Alejandro Toledo El presidente Hasta el 28 de julio Y mientras tanto Puede hacer lo que se le dé La chucha gana Pero lo que quiera Haciendo alusión De que el Perú Era su chacra Pero el anticuco Por el que más se le recuerda A Mahurtoa Fue el denunciado Por el periodista Carlos Alvarado En el 2006 Cuando en el avión presidencial Según la versión de Alvarado Presuntamente Mahurtoa Toledo Eliancar Y el presidente Del congreso de la reputa Que lo parió De ese entonces El señor ¿Cómo chucha se llama? Marcial Ayapuma Cantaban en total estado de debilidad En el avión presidencial Pásame la botella Voy a beber En nombre de ella Hecho histórico Que se reconocería posteriormente En las láminas Huascarán como El avión parrandero Este es el flamante Canciller de la reputa Que los parió Que de presuntos antecedentes Tiene Pegárselo a Rigo Por los aires Hacerle la taba Al presidente de turno Para que haga Lo que quiera con el Perú Y presuntamente Apoyar a sus amigos empresarios A que no paguen Lo que si tienen que pagar Los otros empresarios ¿Por qué te digo esto? Porque soy un pesimita de mierda Que busca El mínimo error Para señalar Que estamos en la mismísima mierda misma Sí Pero también te lo digo Para que no ande chupando Bien el político Sácate esa cochina de la boca Mierda Igual Ahorita Todita la prensa Le anda puliendo La manija Mahurtua Porque simplemente No debe dejar Pañiga que no tiene muy contento A los radicaloides De izquierda De Perú libre Libre no de payasos Payasos como Bermejo Pizarrón Diciendo Se vienen sorpresas Como si fuese DJ de Kino Influencer que te mete A estafa piramidales O guerrerito Anunciando su nueva línea De calzoncillos Se vienen sorpresas Y hablando de sorpresas Perú libre libre No de cagarla Cuando arma su vacunatones Inició a regoletar firmas Para achantarnos Su nueva constitución No tiene ni plan De gobierno redactado Pero el señor Quiere una nueva constitución Basándose en la lectura Medias del artículo 32 de la constitución Para hacer una reforma Parcial o total De la constitución Mediante la recolección De firmas Llamando a referéndum Pero que en el mismo artículo Dice que no se puede Someter a referéndum La supresión O disminución De los derechos Fundamentales de la persona Derechos como digamos La propiedad privada O sea si Tu jato Tu carrito Sanguchero Tu derecho A tener una flota De mototaxis Ni la forma De carácter tributario Y presupuestal Nada que mis amigos No van a pagar impuestos Por referéndum O voy a chapar El presupuesto del estado Para comprarme Un par de tabernas Por referéndum Ni los tratados Internacionales en vigor Se pueden someter a referéndum Nada que me voy a salir Del tratado de San José Para chapar la pende muerta ¡Nada! Según el Pedro Castillo De la primera vuelta Esta recolección de firmas Era para cambiar La constitución Por una nueva Que ellos tenían Según el Pedro Castillo De la segunda vuelta Esta recolección de firmas Era para poner Una asamblea constituyente Y según el Pedro Castillo Presidente de la reputa Que lo parió Esta recolección de firmas Tan solamente sería Para preguntarle Al pueblo A todos los peruanos Si queremos o no queremos Una asamblea constituyente Para eso no me hace Asamblea que redactaría La nueva constitución Y ya depende De ti A que Castillo le crea Pero ojo Que es el mismo castillo No crean que el de la primera Vuelto es su primo No, no, no Es el mismo castillo Que como cojudo Va cambiando de discurso Según le convenga Cuando se le preguntó A los militantes de Perú Libre Libre de coherencia ¿Para qué chuchera la cola? Aseguraron que la cola Era para convocar Un referéndum Para preguntarle A todos los peruanos Si quieren o no Armar una asamblea constituyente Que redacte la constitución Para eso no más O sea se merece Que si juntan algo De más de 7 millones de firmas Vamos a tener que ir a votar Y hacer en plena cuarta ola Más o menos Para que el chalán de macetas Sepa que quiere el pueblo Porque él no confía En las encuestas Así que necesita un referéndum Encuesta que casualmente Dice que tan solamente El 20% de los peruanos En esta coyuntura Del cobijas O sea se porque Estamos en la mierda Quieren un cambio De constitución Igual ya hay su diestro Tarao Histérico Llorando y pataleando Puta bro De la luz Che que me van a quitar Tipo mi jato Mi fucking fierro Para hacer piques Mis modestos emprendimientos Como la cadena de panaderías Que me puso mi papi Para vender panes artesanales De chía A 2 por 5 soles Que fucking asco Drama que no me conmueve En lo mínimo Porque no soy dueño Ni de mi baño Y porque a las finales Es otro puta delirio Que solo los apellidos Compuestos con ojos azules Y billeteras gruesas Se entiende De pechito es choco No entiende Que chuchas hablan Y hablando de huevadas Incentivo a 3 días De que el congreso De la reputa que los parió Le dea o no le dea El voto de confianza Al gabinete vellido La madrastra de la patria Con alma de tiktoker Rosángela Barbarán Kiko Lover Y defensora del Fraude Fraude Sin pruebas pero Fraude Obviamente por la fuerza popular Ha preguntado en su instagram Con el stickercito De la escuesta Por supuesto Si debería o no le debería Dar la confianza Al gabinete vellido Decisión que ella debería Tomar ella solita Con su cabecita propia Porque Para eso le pagamos 15 mil maracas mensuales Y hasta le dejamos Contratar a todos Los asesores que necesite Para que ella Tome sus propias decisiones Y no ande consultando Con judeces En sus redes sociales Pero esta Es la política Del bicentenario carajo Ante el estrés Que representa Esta decisión De dar o no dar La confianza A gabinete vellido La madre otra de la patria Roseli Armurus Del partido de Chibolín Avanza País Pero hasta la mismísima mierda Para avanzar Se vio obligada A armar un tonazo Por su cumpleaños Obviamente Sin Macaría Porque usar Macaría También es tresa A uno de los invitados Del cumple de la Roseli Se le prendió el foco Y dijo Puta causita Ya que la mayoría de peruanos Están en la mismísima mierda misma No solo económicamente Ojo Sino también de salud Va a compartir Estos momentos De alegría y felicidad Del cumple de mi amiga La Roseli Que ahorita vive De la plata De todos los peruanos Para que Todas esas personas Pobres Enfermas Sin trabajo Se aleren De conchazo Y sepan que Mi amiga la Roseli Si bien hoy Se está divirtiendo Sin respetar los protocolos Mañana Más tarde Va a ser Una chamba De la concha De la concha De su abuela Ahí en el congreso De la reputa Que lo parió Por eso nomás Voy a grabar Ahí está Diviértete Roseli Carajo La madrata de la patria Especialista En lo moral E inmoral Que nos explicó La semana pasada Que era inmoral Tener al pompichú surdo Bodiguido Bellido De ministro Pero es moral Cagarse en los protocolos De bioseguridad Porque eres congresista No es la primera madrata De la patria En hacer una payasada De este calibre El año pasado nomás El espadratro de la patria Carlos Simeón También se cagó En los protocolos De bioseguridad Y en pleno pico De la segunda ola O de la primera Ya no me recuerdo Se zampó un pollo Con once de sus causitas En una oficina más cerrada Que mente De fujimorista Entonces de una vez Para que quede claro Y no estén jodiendo A nuestro padratro de la patria La medida de bioseguridad Solo son para los que No trabajan para el estado Si quieres como yo Y ahorita Tu chamba depende De por donde te muevas Entonces para ti Se aplica La bioseguridad Pero si eres congresista Presidente o ministro Sepan los señores Se pueden cagar En la bioseguridad Porque cobijas Repetan funcionarios públicos A la gente que vive Sangrando el estado Así que si tu viejito Y congresista Tu son quien o más Que ella no se va a morir Esto Te lo expliqué Si tienes alguna otra duda O consulta Sígueme en mis redes sociales A ver si respondo Porque en mi inbox Como el cerebro de la bárbarán Preguntando por Instagram Si debes o no Debes mirar La emoción de confianza Ya la palabra Cojudez no alcanza Para describir Esa situación carajo Está colapsado Muchas gracias A todos esos Logios y logias Ya sabes Vuelvete logio o logia En esta Tu sexta satánica Cautas solamente Cinco maracas Dándole clinch Desde una lactose O PC propia O pelada Al botón unirse Y ya que estás ahí De tacos Te suscribes ¿Qué mierda o qué? Te pesa la mano Ya pero si clinero Que a bolsinha Como si no hubiese Un mañana Que es como ¿Cómo va la vainilla? Te juro que no Es incierto Va a haber sorpresas Cuando me preguntan cacas ¿Va a haber mañana? Yo Va a haber sorpresas hermano Ya es imposible Que te de tres patadas Siga llegando Ese par de ojales Tan lindo Que te manejan Así que espero Que próximamente Y no sé Si eres Aunque si fuiste A cumple de la Roselí Hermano Anda sacate de tu PCR Antes que estés tosiendo Tu pulmón En cualquier hospital De porquería Esas son buenas